Este es una noche, inolvidable para siempre Este es una noche, inolvidable para siempre A reto se bote en la coluna, Bobby Rodríguez lo ha sido Como yo, y Rodríguez necesario, a este canto no ha girado Este es una noche, inolvidable para siempre Este es una noche, inolvidable para siempre Le toca la trompeta, el fuego, la alfira, el pica y el bongo Somos los carijalos, los perpianos Este es una noche, inolvidable para siempre Este es una noche, inolvidable para siempre Y mi sábate toca los tipales, sí señor Y Raffi manza el bongo, cómo no Raffi rompe la trompeta, sí señor Y a Dalberto limpido, sabroso Este es una noche, inolvidable para siempre Este es una noche, inolvidable para siempre Pongan atención, señores Pongan atención, señores Sí señor Ha llegado la fan y a hostar Cómo no Para que bailen pollitos Sí señor Héctor le vino a cantar, le voy a ir a ver Este es una noche, inolvidable para siempre Esta es una noche, inolvidable para siempre Juego la Juego la Juego la ¡Ven! 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 Inolvidable para siempre 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 Aplausos Aplausos